Vivieron una experiencia inolvidable durante el último feriado largo. 170 expedicionarios llegaron al distrito del río Tambo, ubicada en la provincia de Satipo, para participar en un nuevo circuito turístico, hacia la catarata de Siapo. La travesía duró dos días. Los visitantes llegaron a Puerto Copa para navegar 120 kilómetros en el caudaloso río N, y luego partieron a un campamento. A la mañana siguiente se desplazaron por una nueva carretera a la comunidad ashánica de Siapo, y luego realizaron una caminata hacia la impresionante cortina líquida, de 61 metros de alto, por 72 metros de ancho. Esta es la primera, la catarata que tenemos después de esta, es la catarata Parijaro, que es más impresionante que esta, y luego del Parijaro tenemos la catarata, que es las tres hermanas, que tiene 935 metros de altura. Estamos trabajando nosotros como autoridades en mejorar las condiciones de acceso, trabajar con la población, una educación orientada al turismo, y a un turismo sostenible. Esta catarata es un fantástico anfiteatro de altas paredes rocosas, cubiertas de frondosa vegetación silvestre. En el lugar, la temperatura promedio es de 20 grados Celsius. El ingreso a este atractivo turístico es ahora más accesible por la carretera que existe entre las comunidades de Camanta y Siapo. ¿Qué te pareció esta catarata? Muy bella, muy bonito. Sí, un lugar sagrado para mí. Esta visita fue parte de la expedición de integración que organizó la mango comunidad North Bryan, que conforman las municipalidades de Río Negro, Masamari y Río Tambo. ¿Qué tal postal, no? ¿Qué tal paisaje?